Dale, píldoras, yo tengo algunas. ¿Cómo? Somníferos. Alice. Se los robó a mi madrastra. Alice. No le importa, tiene muchísimas. Tiene toda clase de píldoras. Las colecciona. ¿Quieres calmantes? Traigo unos en mi estuche. ¿Qué? Somníferos. Alice. Se los quité a mi madrastra. Alice. Ella ni lo nota, los compra por docenas. Tiene todas las píldoras que hay. Las colecciona. Podemos suponer... No, gracias. Formular hipótesis. Ciertos... Trastornos de la sangre y deficiencias del tejido resultan en una rápida degeneración similar a los síntomas de envejecimiento acelerado. Hemos obtenido resultados con estos simios al acelerar su reloj. Podemos adivinar. No, gracias. Hacer hipótesis. Ciertos desórdenes de la sangre y deficiencias del tejido resultan en una rápida degeneración similar a los síntomas del envejecimiento acelerado. Incluso hemos tenido resultados con los simios para adelantar el reloj. Tom, estas cintas valen una fortuna. Hemos hecho historia. Incluso hemos demostrado que existe un reloj. También hemos demostrado que puede ser alterado. De acuerdo, no sé cómo funciona exactamente, pero voy a averiguarlo. Tom, estas cintas valen una fortuna. Estamos haciendo historia. En realidad, hemos demostrado que existe un reloj. Y hemos demostrado que no se le puede engañar. Es cierto que no entiendo exactamente cómo funciona, pero lo haré aunque me muera. Me dejó plantado. ¿Perdone? No me creyó. Me dejó sentado ahí durante más de dos horas. ¿Señor Blaylock? Dijo que estaría de regreso en quince minutos. ¡Mintió! Pensó que se trataba de un viejo farsante. Señor Blaylock, espere, por favor. ¿Cómo? No puedo esperar. Se me requiere en otra parte. Me dejó plantado. ¿Perdóneme? No me creyó. Me dejó sentado ahí por más de dos horas. ¿Señor Blaylock? Usted tenía una reunión. Me dijo quince minutos y mintió. Creyó que solo era un viejo demente. Señor Blaylock, aguarde, por favor. No puedo aguardar. Me esperan con urgencia en otro sitio. Mi nombre es Alice Cavender. Vivo aquí enfrente. Toco música con los Blaylock lunes, miércoles y viernes. Hoy es martes. Lo sé. Solo quería decirle a Miriam que no podré venir mañana a la señora Blaylock. A causa... De un estúpido ensayo en la escuela. Mire, me llamo Alice Cavender. Vivo cruzando la calle y estudio música con los Blaylock lunes, miércoles y viernes. Hoy es martes. Sí, lo sé. Solo quería decirle a Miriam que no puedo venir mañana. A la señora Blaylock. Porque tengo una conferencia en la escuela y debo ir. Por supuesto que estoy asustada. Es natural. No sabes lo que te está pasando, pero no tienes nada que temer. En tanto tengas fe en mí, dame tiempo. Confía en mí. ¿Qué dices? Confía en ti. Mira lo que pasó. Es una lesión leve. Desde luego que tengo miedo. Es natural. No sabes lo que está pasándote, pero no hay nada que debas temer. En tanto pongas tu fe en mí, me des tiempo. Confías en mí. Confiar en ti. Ya lo hice. Y mira lo que pasó. Es una hematoma. Desapareceré. Soy amigo de la señora Roberts. Lamento molestarla a esta hora, pero... Ella no vino a casa esta noche y... Estoy preocupado. Acabo de hablar con el médico que iba a consultar esta tarde, pero no acudió a su cita. Soy amigo de Sarah Roberts. Disculpe que la moleste tan tarde, pero... Ella no volvió a casa esta noche. Y estoy preocupado. Acabo de hablar con un doctor a quien debía ver esta tarde y ella nunca se presentó. No, 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 no Gracias.